Nos encontramos hoy en el barrio Colón, de la ciudad de Medellín, en el centro de Medellín. Encontramos los gatos hoy haciendo una labor social para la gente de escasos recursos, de los que viven habitantes de la calle. Y hoy les presento a la banda. En este momento nos estamos encontrando haciendo un chocolate para los habitantes de calle de este sector. Un aliciente que nos da a nosotros como barra para quitarnos ese estigma que tenemos de violentos, de desempleaques, de viciosos. Nosotros también tenemos una labor con la sociedad, es de quitarnos esa mala imagen. La idea surge gracias a tatuajes. Tatuajes es el parcero que los motila, es muy pendiente de ellos. Mi motivación hace partir de 6, 10 años que vivo por acá en esta cuadra, era compartir un chocolate con los habitantes de la calle y pues comenzar ese proyecto no solamente aquí, sino a nivel en todo Medellín, ¿cierto? Que comenzar la campaña aquí llenando corazones y no darle con mucha moral a eso. Mucha gente no, no, nadie le brinda ni un plato de comida, están en la situación de que están en la calle, no tienen un peso, tienen una enfermedad, por decirlo así, que su adicción a la droga. No sé, y me satisface darles y brindarles un chocolate y un pedazo de pan para que ellos puedan llenar su estómago y su corazón de alegría. También les colaboro con la motilada, pues no soy barbero ni soy peluquero, pero les tiro el cortecito y los dejo ahí melos, les tiro con la motiladita, con lo que se hace puede. La idea mía es que ellos estén bien, esa es la idea mía. Nosotros nos orgulles, nos sentimos orgullosos porque gracias a Dios tenemos con qué poderles brindar eso a ellos. Entonces es algo que lo llena a uno, es algo bueno. Nosotros nos reunimos, llamamos a los pelados que nos distinguen y como somos distinguidos de acá, de esta misma zona donde habitamos, entonces empezamos a llamarlos, eso no es sino que se abre el primer chocolate y llegan todos ahí mismo. Empezamos a llamarlos, ellos mismos se encargan de llamar a los otros pelados para que vengan y se tomen su chocolatico. ¡Los chocolates! Son cosas que uno hace como para que la gente vea que estamos como haciendo algo para llamar la atención, eso en los nazis. Me parece demasiado gratificante por lo que verlos a ellos nuevamente, que le den la mano a uno, les llena esa alegría como al menos se tomaron un chocolate y no se van a acostar esta noche por ahí con harto frío y con harta hambre. La recompensa es que ellos se encuentran bien y nos van a querer como gente, como personas o sociedad que somos. Feliz día hermano, eso es para ellos, se les hace pues con el mayor gusto. Son gente que realmente necesitan y es algo de corazón, son personas que son agradecidas y la humildad ante todo, nosotros siempre somos humildes, nunca le damos la espalda a nadie. Saban de quiero llevar eso, llevar al punto de llenar muchos corazones de alegría y a llevar chocolate y panes a muchos lugares de Medellín y quizá pues uno pueda darse la oportunidad de llegar a otro lado. Soy el lobo hasta la muerte Vamos campeón, vamos a ganar Porque estaba andando para y alentar Vamos campeón, no voy a parar Porque es un pincha que va a parar Mi corazón El gozo y los dos felices